Bienvenidos un día más a casa de Peppa Pig, a las aventuras de Peppa Pigson y el pequeño conejo Timmy Aquí estamos en casa de la cerdita amigable y recordemos que nuestro objetivo es conquistarla y que sea nuestra novia Lo conseguiremos, quedaos hasta el final para verlo Hola Peppa, ¿qué tal? Me aburre no hacer nada ¿Eh? Vamos a algún sitio ¿Vamos a algún sitio? ¿Dónde quieres ir? Espérate Primero vamos al baúl y a disfrazarnos ¡Ah! Otro disfraz ¡Hola! Espérate, que hay un montón de disfraces ¿Me puedo poner el enfermero? A ver qué más Otro, ¡oh! De hada ¿Cuál es vuestro disfraz favorito, chicos? Dejadlo en los comentarios Pirata, enfermero, hada, vaquero Me voy a quedar el de vaquero, ¿eh? A ver esto ¡Eh! La vuelta al mapa mundo Nada, vale Peppa, vamos por aquí ¿Podemos jugar con esto? Este es mi cuarto ¿Te gusta? Tengo muchos juguetes en la cesta Sí, muy chulo Peppa Venga, vámonos de aquí ¡Ole! Soy un vaquero Me he llevado el juguete, ¿eh? Por la cara, en la mano, mira ¡Jiji! ¿Eh? ¿Suena el teléfono? Pues no lo quiero coger ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! Me voy para acá a ver quién tenemos aquí ¡Eh! El papá ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Está cortando unas lechugas? ¿Haciendo una ensalada? Hola, Peppa Veo que tienes una nueva amistad ¡Sí, soy yo, señor Pig! ¿No se acuerda de mí? ¡Ja, ja, ja! Apago la luz ¿Podrías encender la luz para que pueda leer? ¡No! ¡Ja, ja, ja! A saltar aquí No A ver, aquí ¡Señor Potato! ¿Te gusta el señor Potato? A Peppa sí ¿Eh? ¿El señor Potato? Lo apago ¡Ah, es el señor Potato! Mamá Pig ¿Has visto mis gafas? No las encuentro por ningún lado ¡Ah! Me parece que no, papá Pig Peppa ¿Y si tu compi y tú buscáis las gafas de papá Pig? Tienen que estar por aquí, en algún rincón de la casa ¡Sí, sí, mami! ¡Encontraremos las gafas! Vaya birria de misión me acaban de dar Yo quería ver a Mr. Potato en la tele ¡Ay, pobre! Buscamos las gafas El pobre papá Pig ¡Míralo! Está cegato No ve nada ¿Has visto mis gafas? No pueden estar lejos Buscamos las gafas Tienen que estar cerca, por aquí Pobre papá Pig Tío, está cegato, ¿eh? Vale, a ver Aquí no están En la basura No están en la basura, ¿no? No las habrá tirado sin querer Buscamos Eh, ¿estarán arriba? Pero arriba no ha ido Nos podría decir por dónde ha ido, ¿no? El señor ¡Ah, están aquí! Tío, ¿y cómo las ha dejado aquí y no se ha dado cuenta? Está tonto Son tequendo gafas Tequendo gafas negras ¡Pobre papá! Buscamos las gafas Pues ya las hemos encontrado, Pepa No te estás enterando Las llevo en la mano Está un poco loca esta tía, ¿eh? Ahora se enamorará de mí Ahora que le ha ayudado a encontrar las gafas a su padre Eh, eh, eh ¡Vamos! Papi, papi Los hemos encontrado Encontramos las gafas ¿En serio? ¡Qué bien, Pepa! Gracias ¡Ah! Espectacular Me alegro de que Pepa y tú seáis compis Buenísimo Perfecto La madre se ha quedado sin luz y no dice nada La entiendo Gracias ¡Ah! Pues nada, vámonos de aquí, venga Vamos a ver si podemos hacer alguna actividad divertida Y conquistar a Pepa ya de una vez ¡Eh! ¿Mi disfraz? ¿Y si visitamos a la abuela y al abuelo? ¡No! Su casa está al lado Solo hay que seguir andando por aquí ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Por la izquierda? ¡Un charco a saltar! ¡Dios! Ensuciándome con Pepa Pig en un charco Poniéndome guarrete Perdido La buena cometa ¿Os gustan las cometas a vosotros? ¿Esta es la mamá cerda? ¿O la abuela? No se puede hablar con ella ¡Seguimos! A ver si llegamos a casa de los abuelos Vamos a conocer a los abuelos de Pepa Pigson ¡Hala! ¿Pero por qué hay tantos caminos aquí? A ver ¿Para abajo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién es Belinda Bear? Casa de Belinda Bear ¡Lol! ¡Hola, Pepa! ¡Hola, mamá Bear! ¡Hola, Pepa! ¿Por qué no entráis? Podríamos tomar un té ¡Oh, sí! Gracias ¿Por qué iban sombreros de pirata? Pasan cosas muy raras en este multiverso, eh, amigos ¿Entran todos y yo el último? Si no cabemos Aquí tenéis el té ¡Oh, gracias, mamá Bear! ¡Oh, es un placer! Iba a preparar té de todos modos ¡Oh, sí! Estábamos a punto de tomar el té con un invitado muy especial Pero se fue justo antes de que llegaseis ¿En serio? ¿Y quién era el misterioso invitado? Un poderoso pirata, ¿lo creáis o no? ¿Qué pesados con los piratas? ¡Oh, sí! Un temible pirata de los mares ¿Qué dice? ¡Hala! ¿Qué aspecto tenía? Hmm, veamos Tenía un sombrerazo negro de pirata Un parche en el ojo izquierdo Y también un garfio dorado ¡Capitán Garfio! Y botas negras para caminar por la tabla Pero sobre todo, su barba era roja como un tomate ¡Ah! Es más bien naranja ¡Guau! Ojalá lo hubiésemos visto Por desgracia, se fue a toda prisa Se fue tan rápido, de hecho, que se olvidó varias cosas ¿Eh? ¿En serio? ¿Como qué? Dejó su gran sombrero negro de pirata Y el parche del ojo izquierdo ¿Qué? Y su garfio dorado ¿Se lo ha dejado todo? Y sus botas negras ¿Que era un bot? ¿Y se ha ido de nuevo? Y un mechón de barba roja Pero tío, ¿qué me estás contando? Ahora que lo pienso ¿Podríais encontrar todas esas cosas por nosotros? ¡Bien pensado! Así estarán listas en caso de que vengan a buscarlas ¡Sí! Lo haremos ¿Verdad? ¿En qué lío me está metiendo Pepa? Sombrero, aquí ¿Qué más falta? Aquí tenemos el parche Chicos, este juego me va a volver loco Necesito por lo menos 1500 likes para seguir la aventura Porque me estoy volviendo loco con este juego Que cada vez tiene menos sentido en el multiverso ¿Qué falta? El garfio Está ahí el garfio Buen hallazgo Creo que eso es todo Buen trabajo No entiendo nada Gracias El pirata estará encantado si algún día vuelve a por estas cosas Gracias por ayudarnos ¿Dinosaurio? No, George Es un garfio De pirata No entiendo nada ¿Y ahora qué? Ya está O sea, ¿este juego? ¿Qué le pasa? Cada vez está más loco Por aquí no puedo ir No puedo hacer nada Hemos venido aquí para recoger cuatro cosas del suelo Pájaro Pájaro Hola ¿Quieres que juguemos en grupo? ¿Qué? Tío Esto es de locos Bien, por fin Casa de los abuelos de Peppa Pigson Casa de los abuelos Casa de los abuelos Esta es la casa de mi abuela y mi abuelo El abuelo siempre está en el jardín Y la abuela cuida de las gallinas Esta es la casa de la abuela y el abuelo Pig Peppa siempre se lo pasa bien aquí Ajá ¿Entramos? Se puede ir por aquí Esta zona parece como un tobogán para tirarse ¡Woohoo! Estamos en el huerto, ¿eh? Mira, mira, mira Tienen de todo, tú Está aquí el abuelo El abuelo marinero Paso de él A ver Oye, aquí está la abuela Con las gallinas ¿No puedo hablar con ella? La abuela Piggy y las gallinas ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué no las saludas? ¿No se le puede saludar a la abuela? ¿No se le puede saludar a la abuela? Yo quiero decirle hola Pero es que... ¡Ugh! Abuelo ¿Para qué es esto? ¡Oh! Esto se llama abono Es un estiércol especial Para fertilizar las verduras Pero ten cuidado Que huele muy fuerte ¿Qué significa fertilizar, abuelo? Significa que las ayuda a crecer más grandes Y aún más ricas ¿Por qué no ponéis un poco en esa parcela de tierra? Ahora estoy trabajando con el abuelo Ahora estoy trabajando con el abuelo A fertilizar ¡Oh, oh, oh! ¡Buen trabajo! Las plantas crecerán Altas y fuertes ¿Ya está? ¿No hay que poner más? Abuelo ¿Qué estás haciendo? Estoy plantando semillas Así crecerán plantas nuevas en el jardín ¿Queréis ayudarme? ¡No! ¡Sí, papá! ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar Elige una de las plantas del jardín Y coge alguna semilla Lo que tengo que hacer, ¿eh? Lo que tengo que hacer para enamorarla Peppa La que prefieras ¡Oh! Pero es que no sé cuál escoger ¡Ya sé! ¿Y si me ayudas a elegir? Ayuda a Peppa y el abuelo A plantar algo nuevo en el jardín Ve a una de las plantas Y coge una semilla Vale Fresas Calabazas Uvas Calabazas Fresas Ah, son moras Uvas O sea, fresas ¿Tienes la semilla? ¡Bien hecho! Ahora vuelve Y plántala aquí Mucho trabajo me están dando, ¿eh? Primero Haz un agujerito ¡Ah! Ahora mete la semilla Plantando plantas con Peppa Pig Espectacular Pobre la tierra Y riégala Las cosas que tiene que hacer Timmy por el amor de la celdita ¡Estupendo! Ahora brotará aquí una planta ¿Tardará mucho tiempo, abuelo? ¡Oh, sí! Las plantas tardan en crecer No te olvides de volver de vez en cuando para ver cuánto ha crecido la planta ¡Buen trabajo! Has plantado una semilla nueva en el jardín del abuelo Recuerda volver de vez en cuando para ver cuánto ha crecido la planta ¿En serio? ¡Va a tardar 10 años! Madreta sea Vale, ahora que el abuelo y la abuela están ahí fuera Vamos a colarnos en su casa ¡Nos colamos en casa de los abuelos de Peppa Pig! ¡Vamos! El loro poli imita todo lo que haces ¿El loro poli? ¿Por qué no pruebas a saltar o a hacer algún sonido? ¡Squeak, squeak, squeak, squeak! ¡Ah! ¡Una gallina se cuela! Hola, señora gallina ¿Qué hace aquí? Se ha pirado Me alegro de verte, Peppa ¡Ah! Veo que vienes con alguien Hola Hola ¿Has visto algún pollo por aquí? ¿Sí? ¡Sí, abuela! ¡Acaba de irse! ¡Oh, vaya! ¡Menuda faena! Peppa ¿Podéis ayudarme, tu compi y tú, a encontrar los pollos perdidos? No creo que se hayan ido muy lejos ¡Sí, sí, abuela! ¡Las encontraremos! Parece que las gallinas de la abuela han escapado del gallinero ¿Y si las ayudáis trayéndolas todas de vuelta? ¿Eh? Persiguiendo gallinas con Peppa la cerda ¿Y ahora que tengo que llevarle al gallinero? Aquí hay otra, Peppa ¡Cógela tú! Peppa es una vaga y no hace nada, eh Espectacular Capturando gallinas con Peppa Pig Increíble Lo que me faltaba hacer hoy por la mañana Por aquí Sí, por aquí, por aquí ¡Excelente! Solo nos faltan dos pollos ¡Ahhh! ¡Qué pesadilla la abuela de Peppa! ¡La abuela de Peppa Pig me cae mal! Gracias Me parece que aún falta una gallina Pero, ¿por qué no pueden darme tareas y trabajos? ¡Dios! Las fresas han crecido de locos Eso no puede ser real, eh Se acaban de pasar diez minutos ¡Estamos en el multiverso de la locura! Vale, vale, vale ¡Gallina al canto! ¡Vamos para allá! Eh, me cae mal el abuela de Peppa Pig Yo no sé si aguanto más en este universo, chicos Creo que me voy al universo de Bob Esponja ¡Ahhh! ¡Por aquí! Déjame en paz, Peppa Esa era la última Todas las gallinas están sanas y a salvo Gracias a vuestra labor ¿No me dan premios o algo? ¿No me dan un premio o algo? ¿No me dan nada? ¿Serán ratones? Voy a volver a colarme en casa de los abuelos A ver si puedo virlar algo ¡Ah! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, compi de Peppa! ¡Me llamo Timmy! ¡Hola, abuelo! Peppa, creo que nos va a entrar hambre Mientras esperamos a que crezcan las verduras ¿Quieres que comamos? ¡Oh! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Estupendo! ¿Y si vais a coger unos huevos del gallinero de la abuela Pig y los traéis a la cocina? ¿Aquí no pueden darme trabajo? ¡Vale! El abuelo Pig quiere que cojáis unos huevos del gallinero y los llevéis a la cocina para que la abuela Pig y él puedan hacer la comida ¡Ah! ¡Primero, vayamos al gallinero! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡El peor día de mi vida! ¡Hola, niños! ¡Ah! ¡Hola, abuela! ¡Más me cae! ¿Vienes a echar un vistazo a las gallinas? ¡No! ¡No, abuela! El abuelo nos ha mandado a por huevos para cocinar una rica comida ¡Ah! ¿Por qué no vais y los cogeis? Mirad dentro de la caseta ¡Ah, qué bien! ¡Ahí están los huevos! ¡Dios! ¡Vaya huevaco! ¡Ah! ¡Gracias, pollo! ¡Ah! ¡Habéis conseguido los huevos! Ahora, ¿por qué no nos lleváis a la cocina? Yo me adelantaré y esperaré allí La abuela y el abuelo Pig os esperan en la cocina Será mejor que no tardéis demasiado ¡Terrorífico! ¡Vamos! ¡Que se hacen mal los huevos! ¡Madre mía! ¡El trabajo que me están dando estos abuelos! ¡Y la maldita Beppa Pig! ¿Cómo puede ser? ¡Este juego no lo odio! ¡Me cae mal! ¡Ya no voy a jugar nunca más! ¡Ah! ¡Vayamos por aquí! ¿Queréis que siga jugando en la aventura? Pues que cada vez me cae peor Peppa Ya no quiero ser ni su novia ¡Me cae mal! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Espero que tengas hambre! ¡Tengo! ¡Ah! ¿Tienes hambre? Hemos preparado deliciosos huevos duros ¿Por qué no os sentáis a la mesa? ¡Me gustan más fritos! ¡No! ¡Nah! ¡Qué bien huele! ¡Buen provecho a todos! ¡Terrorífico! ¡Está muy rica! ¡Me alegro mucho Peppa! ¡Ah! ¡Está muy rica! ¡Ah! ¡El pollo Poli! Lo siento Poli Pero creo que esto no te sentaría bien ¡Está muy rica! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Se han desmayado todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Les ha dado un ataque! ¡Están Mortimer! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cereales? ¿Qué más hay en esta casa? A ver ¿Me puedo sentar? No sirve de nada Cereales ¿Me los puedo zampar o qué? ¿No me los puedo zampar? ¿Y qué hago con ellos? ¡Los quiero dejar! ¿Ahora me los puedo quitar de la mano? Vaya ruina ¿Por qué voy con los cereales? Se los pongo a Poli ¡Mira, Poli! Aquí está tu comida ¡Halo! Te daré la energía que necesitas para saltar y cantar ¡Ah! ¡Está muy rica! ¡El loro de Peppa Pig! ¡El pequeño Polly! A ver, ¿qué hace ahora? ¡El cuenco ya está lleno! No necesitamos más comida Pues vale ¿Ahora qué hacemos? ¿Ir al cole? ¿Ir a casa de nuestros padres? ¿Irnos de viaje? Porque si me subo al coche ¿Qué pasa? A ver Le he dado a subirme al coche Voy en coche con los abuelos Por la cara ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿La playa? Por la cara Hemos aparecido en la playa La playa Por la cara Con los abuelos No llevo ni bañador ¡Sí que llevo! Hemos llegado Pero... Chicos Si queréis que continuemos la aventura en la playa mínimo mil likes Porque este juego es una locura que me está volviendo loco ¡No puedo más! ¡Ah! Estoy sufriendo Terribles acontecimientos ¡Aaah!